La Casa del Pueblo, el Capitolio, cumplió 90 años. Miembros del Legislativo, el Ejecutivo y la Academia celebraron como el 11 de febrero del 1929 fue inaugurado el edificio, evento que en aquel entonces coincidió con la primera sesión de la Duodécima Asamblea Legislativa. Durante la conmemoración se canceló un sello postal de la Casa de las Leyes y se exhibió una maqueta. La decana de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, Mayra Jiménez, destacó detalles de la joya arquitectónica en San Juan. Es finalmente el 11 de febrero de 1929, un lunes a las 10 de la mañana, que el nuevo edificio abre sus puertas para realizar la primera sesión legislativa. En aquel momento, su estilo neoclásico, similar a otros Capitolios de Estados Unidos, fue un claro mensaje de lo que podía representar un país en plena transformación y evolución, el símbolo de un nuevo Puerto Rico. Obra que inició como un proyecto ideado por Luis Muñoz Rivera, antes que fungiera como comisionado residente en Washington. Por su parte, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, resaltó su historia. Tenemos nosotros el privilegio de ser el único edificio que permite que la gente, más allá de lo que es el carácter oficial y formal de legislación o asuntos que afectan su vida cotidiana, puedan venir aquí a observar lo que es Puerto Rico, lo que ha sido nuestra tradición, lo que ha sido nuestra cultura. Además de la cancelación de este sello pictórico, el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez Núñez, anunció los planes del desarrollo para un centro de recibimiento de turistas. En esta estructura, anualmente, el pasado año, pasaron 60.198 personas turistas visitando esta facilidad. Y gracias a la cooperación de la superintendencia del Capitolio, vamos a construir un nuevo salón para recibir a los turistas y que va a estar disponible para nuestros guías turísticos para que puedan enseñarles al mundo entero lo que es el Capitolio de Puerto Rico. Para Noticias 360, Tony Puchol, Cielsa Velásquez, Santiago.